En una época en la que el cine y la música eran inseparables, Ernesto Juárez Frías dejó su propia huella a través del corrido Juan Agallo, que se inmortalizó en la película del mismo nombre, que protagonizó María Félix en 1961. Este jueves, el autor originario de Nochistlán, Zacatecas, falleció a los 87 años, dejando en su partida un luto en la entidad que apenas en 2017 le había rendido un merecido homenaje. Es una muerte que se lamenta mucho porque él fue siempre un artista con muchas facetas, no solamente compositor, fue actor, dibujante, escritor y por supuesto compositor, él también era intérprete, entonces tiene mucho que reconocérsele, hay mucho legado que él deja, que podemos apreciar y recordar. En entrevistas realizadas al artista, este comentaba que siempre le gustó la música y el primer instrumento que recibió fue un timbal a los seis años. Pero fue hasta la década de los 40 cuando Juárez Frías comenzó formalmente sus estudios de música en violín y piano. En 1952 formó el cuarteto Manuel M. Ponce y dos años después viajó a la Ciudad de México donde ingresó al Conservatorio Nacional de Música para seguir estudiando violín. Formó parte de la Orquesta de Ingeniería integrada por estudiantes universitarios. En ella participó como violinista, saxofonista y vocalista. Su legado es en muy diversas formas. Él fue un abogado, fue un político, pero además escribía artículos que los publicó. Hizo un compendio de esos artículos que en alguna ocasión se planteó que fueran publicados ya a manera de un libro, pero también tiene composiciones importantes que no están publicadas, que no están grabadas. En muchas ocasiones se acercó a la universidad, al mismo Instituto de Cultura con la idea de que ese material estuviera a disposición de las nuevas generaciones para que lo estuvieran interpretando. La Universidad Autónoma de Zacatecas realizó en su momento un homenaje al compositor, recuperando ese material no grabado que actualmente se encuentra en el acervo de Radio Zacatecas y del Instituto Zacatecano de Cultura. Asimismo, se tienen dibujos del artista que pudieran formar parte de las actividades que el Instituto de Cultura pretende realizar tras su fallecimiento. Hay mucho de donde armar programas, exposiciones, incluso alguna serie de conferencias o de conversatorios que podemos tener con aquellos artistas que estuvieron abordando su obra. Entonces creemos que es un buen momento de recordarlo, de reconocer todo lo que él aportó para Zacatecas. El cuerpo de Ernesto Juárez Frías será velado en la Ciudad de México y enterrado en el Panteón Francés. Se tienen programadas dos misas, una de ellas este viernes a la una de la tarde. Con imágenes de Aldo Garavito para Sistema Informativo CISART, César Horta.